Puebla, como resultado de las distintas acciones llevadas a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, al mando de Jesús Morales Rodríguez, se recuperaron 13 unidades. Lea también, PGR asegura marihuana en empresa de paquetería en Puebla durante un patrullaje realizado sobre la carretera Naupan-Tjocotal. En general, efectivos estatales ubicaron tres camionetas, marca Ford, modelo F-450, que circulaban a exceso de velocidad por lo que les marcaron el alto para realizarles una inspección preventiva, hallando en su interior contenedores abastecidos con hidrocarburo de procedencia ilícita, motivo por el cual procedieron a detener a los conductores de las unidades. Derivado de un recorrido de prevención llevado a cabo sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Cristóbal del municipio de Acatlán de Osorio, ubicaron en estado de abandono, dos tractocamiones que cuentan con denuncia por robo. Te puede interesar, aseguran 19 vehículos, 5 los utilizaban para el robo de gasolina. En distintas intervenciones llevadas a cabo en los municipios de Amozoc, Tepeyahualco de Hidalgo, Oriental Coronango y Cuautlanchingo, recuperaron los siguientes vehículos Chevrolet, tipo cruce, Ford, modelo F-350, camioneta marca Chevrolet, camión marca International y dos unidades tipo Jetta y Vento de la marca Volkswagen. Por último, en las colonias Guadalupe, Hidalgo y Moctezuma de Puebla capital, aseguraron un vehículo Volkswagen, tipo sedán y una camioneta marca Nissan, tipo 10 Trail, en esta nota, decomiso 13 vehículos Puebla SSP detenidos.